¡Qué onda, argüenderos! Bienvenidos a un nuevo video Arrancando esta semanuca vacacional Prácticamente para todos los niños y chavos de nuestro país ¡Ay, argüenderitos! Pero la información no descansa Se pueden ir de vacaciones todos, pero el argüende chisme y mitote, cuernos Así que, argüenderitos, a lo que venimos ¡Oigan, argüenderos! Pues el día de hoy iniciamos con la noticia De que el productor de los Taristemo, Juan Osorio, fue asaltado Y realmente fue una situación muy complicada Este vato dice que se dieron vuelo golpeándolo, pateándolo Lo amarraron, lo humillaron, dice que le torcieron los dedos Que fue realmente algo bastante fuerte Se metieron cuatro güeyes a su casa con pistola, con un desarmador Iban armados y bueno, se llevaron todo lo que quisieron Relojes, anillos, joyas, documentos, dinero, cuadros y un mundo de cosas Tuvieron el suficiente tiempo prácticamente para vaciar la casa Incluso hasta textos y libretos de telenovelas se llevaron estos güeyes Sin embargo, argüenderitos, ahí les va lo que se está rumorando Precisamente en este momento en las oficinas de Osorio En los pasillos de Televisa y en los foros donde se graba la serie Al parecer, Juan Osorio tuvo un problema con un actor del cual no se sabe su nombre Un güey que me imagino no es muy famoso y al que Juan Osorio no le dio trabajo en esta telenovela Pues lo que se está rumorando es precisamente que ese actor fue el que dio el pitazo A estos güeyes, a los asaltantes De a qué horas estaba Juan en la casa, a qué horas estaba solo Cómo funcionan las cámaras de seguridad, por dónde podían entrar Por dónde podían salir, porque todo estuvo perfectamente estructurado Tuvieron tiempo de sobra, se llevaron lo que quisieron Y Juan Osorio efectivamente estaba solo Ya están investigando, seguramente se va a dar con los responsables Por lo menos los personajes que entraron a la casa Porque pues recordemos que así es aquí, argüenderitos Si tienes lana y eres influyente, tienes justicia Y los demás, o sea, el resto de la humanidad, les vale mauser Ni hablar Oigan, argüenderos, ¿y el día de ayer qué rollo con la batalla campal Entre Teleriza y Televisión Azteca? Entre Masterchef con Anés Michel E Inés Gómez Mon con Familias Frente al Fuego ¿Ustedes vieron alguno de los dos? De plano no vieron ninguno ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál creen que entretenga más? Ahí les va Obviamente una vez más el programa de TV Azteca Fue tendencia en redes sociales Literalmente la rompieron Y esto no es novedad Regularmente los programas Los realities de la Jusco Tienen un gran impacto en las redes sociales Sin embargo, en cuestiones televisivas En cuestiones de patrocinios En cuestiones de ventas Pues lo que importa son los puntos de audiencia Ahí les va Hace apenas unos momentos Esta empresa que se dedica a medir la audiencia Reveló que Anés Michel y Masterchef Tuvieron un millón cuatrocientos mil televidentes Mientras que Teleriza y Familias Frente al Fuego Tuvo un millón seiscientos ochenta y un mil Según Produ Televisa gana apenas con doscientos ochenta mil televidentes Lo cual pues no es mucha la diferencia Sin embargo Según este mismo espacio Quien rompió récord de audiencia Fue el estreno de la nueva temporada De Nosotros los Guapos Superando los tres millones Y siendo el programa más visto de la televisión Este fin de semana ¿Cómo la ven desde ahí? ¿Será o no será? Por lo menos esas son las cifras oficiales Que hasta este momento se reportan Oigan Ergüendiros Y siguiendo precisamente en TV Azteca Todo el foro de todo un show Es decir producción Actores, estilistas Todas las personas que forman parte de este programa O bueno De todo TV Azteca Pero caso especial de todo un show Están con la boca abierta Y el ojo cuadrado Resulta que Cintia La ex integrante de la academia Regresó de su viaje Con supuestamente Carlos Rivera Con un camionetón De aquellos que pa' qué les cuento Con un chofer Con dos asistentes Y está a punto de mudarse A un lujoso departamento Yo no sé si habrá renovado Contrato con la disquera de Carlos Pero no hay que pensar mal Recordemos que ella asegura Que no es la tapadera del ex académico Y su amor es profundo y verdadero ¿Le creemos? Oigan Ergüenderos Y se acuerdan que hace unas semanas Se dio a conocer en los medios de comunicación Que el ex secretario de educación Aurelio Nuño Pues asistió al concierto de Gloria Trevi Y algunos medios de comunicación Se vieron vuelo Pues dándole especial publicidad A que en una de las canciones de la Trevi Pues esta mujer lo había escupido Situación que no tiene nada de raro Porque es parte del show y circo Que hace la Regio Montana Sin embargo Ergüenderitos Ahí les va la segunda y mejor parte del Ergüende Resulta que Nuño Cuando termina el concierto de Gloria Pues se fue a festejar Con algunos amigos Algunos familiares A un bar Y dicen que se puso una peda De aquellas Como en los buenos tiempos Se ponía Carmen Campuzano Sin embargo El chisme no para ahí Unas personas que se encontraban en el lugar Le empiezan a reclamar al ex secretario Pues las decisiones Su trabajo Su funcionamiento Y Nuño no aguantó vara Y se le fue a los golpes A las dos personas Un reportero de Milenio Captó el momento Sin embargo Nuño O más bien la gente que lo acompañaba Lejos de amenazarlo Buscar intimidarlo Simple y sencillamente Le compraron el material Como la ven desde ahí Por lo menos eso se dice En todo Grupo Milenio Y finalmente Prefirieron darle publicidad Su escupitazo de la Trevi Cuando cantaba Doctor Psiquiatra Oigan Ergüenderitos Y vaya sorpresas Que da la vida Resulta que Sabrina Sabroc Esta mujer Que desde hace muchos años Se ha dedicado Únicamente A operarse en los senos Que ha declarado Quiere tener sexo en Marte Que ha declarado Que no es de este planeta Y que se ha dedicado Básicamente A hacer videos porno Pues ahora resulta Que va a demandar A un camarógrafo Que le estaba tomando fotografías Precisamente Para hacer publicidad A su sitio web Pornográfico Sin embargo La molestia de la mujer Es que en una toma Se le ve la chiche de fuera Háganme el fregado Favor Así que está puesta Y dispuesta A demandarlo Porque asegura Que eso perjudica Y altera su imagen Ni hablar Hay Ergüenderitos Pues ahora sí Ya me ando largando Déjenme sus comentarios De todo lo que estuvimos Ergüendeando Y sobre todo Si vieron el estreno El día de ayer De alguno De los dos programas Más importantes De las televisoras En este año ¿Cuál les gustó más? O si de plano Tienen la televisión Vetada Suscríbanse A este canal Y Bye ¡Gracias! Gracias.